If you find the one you should never give her up, I think it's the way life changes when in love, yeah, I surround my soul with the positivity. Capítulo 1 Fuga Nurmengar, Prusia Mágica, 12 de julio de 1997 Contrariamente a lo que otros podrían haber pensado, él había aceptado su destino hacía mucho tiempo. Por sus pecados imperdonables, merecía morir en prisión, despreciado por todos. Las cosas que había hecho, en su ira, en su arrogancia. Le había llevado mucho tiempo aceptar que se había equivocado, y aún más tiempo aceptar su culpa, pero lo había hecho. Demasiado tarde, demasiado tarde, pero lo había logrado. No había podido hacer mucho más que pensar, pensar y recordar. Y, considerando todo, las cosas podrían haber sido peores. Su celda no era grande y, ciertamente, no era cómoda. Después de todo, había diseñado la prisión para sus propios enemigos, pero era tolerable. No es que lo mereciera, pero su amigo había sido más misericordioso de lo que él merecía. Pero su último y mejor amigo ahora estaba muerto, asesinado. Los guardias se lo habían dicho, no para burlarse de él, no, ese tipo de cosas habían cesado hace décadas. Simplemente para decírselo, para que no esperara una visita. Y, tal vez, para que finalmente se dejara morir, y este vergonzoso capítulo de la historia pudiera cerrarse. Pero no lo hizo, no pudo. Sin su amigo, muchos quedaron indefensos. Indefensos. A merced de un enemigo que podría ser peor que él. No había nadie que pudiera reemplazar a su amigo, nadie que pudiera continuar la lucha, nadie que pudiera defender la causa que una vez habían compartido. Nadie más que él. Él conocía la prisión mejor que nadie. Conocía sus debilidades y a sus guardias. Había estado trabajando en una forma de escapar, justo después de haber sido encarcelado. Y había seguido trabajando en ello, incluso después de haber aceptado su destino, tanto porque no había mucho más que hacer que planear y pensar, como porque permanecer en prisión mientras podía escapar demostraba, para sí mismo, que había cambiado. Se había convertido en el hombre que debería haber sido, y se había quedado, hacía mucho tiempo. El hombre que aún podría salvar el país de su amigo, y tal vez expiar un poco sus propios pecados, sabía que no estaría solo. Quedaban algunos de sus viejos aliados. No habían encontrado a todos. Y otros todavía lo recordaban con cariño. Viejos, como él, pero todavía peligrosos. Puede que estuvieran equivocados, que los hubieran engañado, tal como él había perdido el rumbo, pero lo seguirían si los llamaba. Cuando los llamara, se levantó de donde había estado sentado en su catre y se enfrentó a la puerta de su celda. No tenía varita, pero eso no era un impedimento para la magia. No para alguien que había estudiado magia como él y había tenido décadas para perfeccionar su habilidad. Por un momento dudó. Aún podía detenerse, esperar hasta que muriera en esa celda y se reuniera con su amigo. Pero no, sacudió la cabeza. ¿Cómo podía enfrentarlo sabiendo que podría haber salvado a sus amigos, pero había elegido no hacerlo? ¿Había elegido no hacer nada? Era hora de hacer lo correcto, no lo que era fácil. Cuando construyó la prisión, hace décadas, la había planeado meticulosamente. Cada celda estaba cubierta de hechizos que prohibían los viajes mágicos de todo tipo, reforzaban las paredes y la puerta hasta el punto de que un gigante no podría arañarlas, volvían inertes los hechizos de extensión y repelían a cualquiera que no estuviera marcado con sangre en la runa principal de la prisión, que ni siquiera estaba cerca de las celdas, de cruzar el umbral sin importar su forma. Y luego había añadido redundancias. Siete de esas capas cubrían cada celda, conectadas con hechizos de detección. En cuanto se disipara incluso una protección, los guardias serían informados. Nadie, ni siquiera Alves, sería capaz de lidiar con el resto de los hechizos en el tiempo que faltaba para su llegada. Y los guardias tenían múltiples formas de detener cualquier intento de fuga en la celda. Sin embargo, ni siquiera la mejor defensa era perfecta. Incluso una densa capa de hechizos podía desenredarse si sabías cómo. Y después de décadas de estudiar los hechizos, la única magia que podía estudiar en su celda, que le proporcionaba un enfoque muy eficaz, conocía cada uno de los defectos de las defensas y cómo explotarlos, cómo engañar a los encantamientos de detección, cómo usar la ley de la similitud para convertir las redundancias en debilidades desactivando todos los hechizos que protegían la puerta a la vez, y cómo revertir el sello que conectaba el umbral con la runa principal. Hizo falta una docena de hechizos para atravesar la puerta. Sólo hizo falta la mitad de esa cantidad para someter a los guardias. Y, después de recoger sus varitas, sólo hizo falta un hechizo para abrir las puertas y salir de la prisión. Después de décadas, Dillard Grindelwald era libre de nuevo. Y esta vez, Alves estaría orgulloso de él. Número 4 Privy Drive Little Winding Serie Gran Bretaña 15 de julio de 1997 Grindelwald escapa de prisión. El señor oscuro anda suelto. ¿Quién podrá detenerlo? Harry Potter arrojó el profeta al suelo, sobresaltando a Hedwig, que gritó y lo miró con mala cara por haberla despertado. Lo siento, dijo con un suspiro, no es tu culpa. Es sólo que, se sentó en su cama y cerró los ojos. Dumbledore estaba muerto. Asesinado por Snap y Draco Malfoy, Voldemort haría su movimiento pronto. Y ahora, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, el viejo enemigo de Dumbledore, Grindelwald, se había escapado de la prisión. Probablemente sólo esperó hasta que Dumbledore muriera para que nadie pudiera detenerlo, murmuró Harry. Tomó el periódico de nuevo y continuó leyendo el artículo. No era como si tuviera algo mejor que hacer, ya que tenía que quedarse en Privy Drive para recargar las barreras de sangre. La protección de la casa caería el día de su cumpleaños, según Dumbledore. Pero cada hora que pasara dentro de ellas reforzaría su protección personal, que duraría más que las barreras. Y con Voldemort buscando su sangre y Dumbledore muerto, Harry necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. En respuesta a esta noticia impactante, el duque de Orleans ha ordenado a la guardia duquel que se movilice para proteger a la Francia Mágica de agresiones extranjeras, sin importar su origen, como le dijo su portavoz a nuestro corresponsal. Cuando se le preguntó si el duque sospechaba o no que Grindelwald había recibido ayuda de elementos leales a él en la Prusia Mágica, dijo lo siguiente, Si bien no estamos acusando a nadie en este momento, no es ningún secreto que la Prusia Mágica está plagada de magos y brujas que nunca han dejado de apoyar a Grindelwald, incluidos miembros influyentes del gobierno del canciller Steiner. El canciller Steiner respondió con la siguiente declaración, el gobierno de la Prusia Mágica no tuvo nada que ver con la huida de Grindelwald. Los miembros nacidos de Magels de mi gabinete tienen toda mi confianza. Los Feldiajer de la Prusia Mágica están haciendo todo lo posible para arrestar a Grindelwald mientras hablamos, pero si algún país intenta utilizar esto como pretexto para una invasión, defenderemos nuestro país con todas nuestras fuerzas. La Confederación Internacional de Magos se negó a hacer comentarios, alegando la necesidad de reunir más información primero. Sin embargo, de manera extraoficial, fuentes generalmente bien informadas afirman que la ICW está más preocupada por elegir un sucesor para el difunto Alves Dumbledore que por lidiar con el mago que puso de rodillas a la Europa Mágica en el pasado. Harry cerró los ojos. Se sentía como si Falle hubiera vuelto a aparecer. El daño que ese idiota había causado porque se había preocupado más por su poder y estatus personal que por la amenaza de un señor oscuro. Harry apretó los dientes. ¿Por qué esos idiotas no podían tener un poco de sentido común? En lugar de acusarse mutuamente, Francia y Prusia deberían estar trabajando juntas para detener a Grindelwald antes de que comenzara otra guerra. Sacudió la cabeza y dejó caer el periódico sobre su escritorio. A pesar de todas las serias implicaciones de la fuga, Harry tenía otros problemas de los que preocuparse. Es decir, cómo escaparía de Privit Drive antes de que cayeran las barreras y los mortífagos asaltaran el lugar. El estúpido ministerio había colocado barreras en toda la calle que impedían todas las formas de viaje mágico, supuestamente para mantenerlo a salvo. Podía intentar escabullirse de la casa bajo su capa de invisibilidad, por supuesto, pero si Voldemort estaba cerca y podía sentirlo a través de su cicatriz. Aparentemente, Dumbledore había tenido un plan, o eso le había dicho Remus durante el último turno del hombre como su guardia, pero nadie en la orden le había dicho nada más que eso. Apretó los dientes de nuevo y se tumbó en la cama. Al menos Ron y Gemmaían y vendrían pronto a visitarlos. Y la orden no estaba al tanto de sus planes. Cerca de Marienburg, Polonia, 15 de julio de 1997 la casa no había cambiado en absoluto en las décadas transcurridas desde la última visita de Gellert Grindelwald. El mismo techo de paja, las mismas paredes de ladrillo macizo y las contraventanas rojas. Incluso las mismas alas, pero Hans nunca había sido un buen ramte de maldiciones. Sus talentos estaban en otra parte, pero lo importante era que la casa estaba habitada. Gellert sonrió y agitó su varita prestada, lanzando una débil maldición incendiaria a la casa. Las barreras se encendieron cuando la maldición se disipó sin causar daño en la línea de protección. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció un hombre con túnica, con su varita en la mano. ¿Verdante es Casey? ¿Quién se atreve? Sus ojos se abrieron de par en par. Gellert le hizo un gesto con la mano. Allí estaba su más fiel seguidor y su más íntimo amigo. Bueno, uno de los que aún estaban vivos, en todo caso. Unas décadas mayor, un poco más grueso en la zona media, pero todavía agudo y rápido, por lo que podía ver, Hans. Hans Balser se quedó boquiabierto, sus labios se movieron sin que ningún sonido escapara de su boca durante unos segundos. El maestro Grindelwald. En persona, dijo Gellert. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Hans movió su varita y las protecciones volvieron a encenderse brevemente. Gellert dio un paso adelante, sintiendo la sensación de cosquilleo mientras atravesaba la barrera. Hans juntó los talones y levantó su varita a modo de saludo. Maestro. Gellert levantó la mano. Me alegro de verte, pero no te preocupa que puedas ser un impostor. Hans negó con la cabeza. Te conozco demasiado bien, Maíster. ¿Y quién más que tú sabría de mi casa? Eres el primer visitante desde... Ya sabes. Gellert inclinó la cabeza. En efecto. Pero parece sorprendido de verme. Pensé que la noticia de mi huida se habría difundido, al menos en Prusia. Habían pasado décadas, pero no era posible que ya lo hubieran olvidado. No, si sus antiguos seguidores no sabían de su regreso, reunirlo sería más difícil de lo que había previsto. Perdóneme, maestro, pero no sigo mucho las noticias. La forma en que esos buitres lo difamaron, sacudió la cabeza. Compro un Curie cuando visito un Birgarten, pero no lo hago muy a menudo. Pero, como escapó, Gellert sonrió. Yo construí la prisión. Nadie la conoce mejor. Pero la verdadera pregunta que debes hacerte es, ¿por qué me escapé? ¿Y por qué vine a ti? Hans parpadeó y luego jadeó. Estás alzando tu estandarte de nuevo. Terminaremos lo que empezamos hace tantas décadas. Conquistaremos la Europa mágica. Su rostro lleno de cicatrices se torció en una sonrisa radiante mientras agitaba su varita y convocaba un cofre. Todavía tengo mis viejas túnicas. Por supuesto. Nunca me separaría de ellas. Dijo mientras sacaba la chaqueta de cuero de un oficial de los magos de la tormenta. Finalmente, después de tanto tiempo, la venganza será nuestra. Gellert toció. Bueno, en cierto modo. Dajame explicarte. Chorin, Chris Varnin, Brandeburgo, Alemania, 16 de julio de 1997. A diferencia de la casa de Hans, la casa de que Trine ciertamente había cambiado, pensó Gellert Grindelwald mientras contemplaba la gran casa que había reemplazado a la granja donde había nacido la bruja. Parecía muy moderna. En su opinión, no es que estuviera al tanto de lo que actualmente se consideraba arquitectura moderna. Unas cuantas décadas en prisión pueden tener ese efecto en un hombre. Pero no importaba. Él no estaba allí para ver edificios, sino para reclutar a Ketrine Kebel. Mientras Hans había formado y entrenado a sus ejércitos, Ketrine los había dirigido. Después de las muertes de Ulrich Meier, Rudolf Beckman y Gabriele Gelinski, claro. Pero lo había hecho bien de todos modos. Miró a su lado. Hans tenía su varita en la mano y estaba demasiado tenso. Relájate, Hans. No vamos a pelear. Soy su guardaespaldas, Maíster. Hans se enderezó, como solía hacer cuando protestaba por una orden sin decirlo en realidad. Y estamos visitando a un amigo. Si no puedo confiar en Ketrine, entonces nuestro plan está condenado al fracaso desde el principio. Hizo un gesto con la cabeza hacia Hans y avanzó a grandes zancadas. No lanzó un hechizo contra las protecciones de la casa, Ketrine tendía a preparar sus posiciones a conciencia y él dudaba que su hogar fuera una excepción. En cambio, lanzó un encantamiento amplificador. Ketrine. Su voz resonó en el patio. Cuando apareció un marcador flotando en el campo a su izquierda, se giró hacia él. Hans le protegería las espaldas. Ketrine. El aire se agitó y apareció su vieja amiga. Llevaba su abrigo viejo y no había engordado. En todo caso, había adelgazado, aunque su pelo fuera más plateado que rubio. Lo miraba con los ojos entrecerrados y la varita apuntando directamente a su cabeza. Era una mujer sospechosa, como él esperaba. Soy yo, dijo. Seguramente habrás oído hablar de mi fuga. Y seguro que conoces a Hans. No sería descabellado que alguien encontrara uno o dos pelos suyos en su antigua celda. Pero, Hans, eso era muy poco probable. ¿Qué le dijiste cuando me ascendiste para liderar tu ejército? Preguntó. ¿Hizo una mueca? ¿Oficialmente o extraoficialmente? Ella empezó a sonreír. Pero su varita no se movió. ¿La verdad? Por supuesto. Suspiró. Dije Godverdantes que hice. Ketrine. Dubía y Stidran. La entrada oficial del diario de guerra, por supuesto, no era tan profana y la llamaba. Quebel toma el poder. Ella le sonrió y le hizo un saludo militar. Maíster Grindelwald. Ketrine Quebel. Preséntate para el servicio. Él le devolvió el saludo con una sonrisa. Me alegro de verte bien de salud. Como puedes imaginar, no he salido de Normengard solo para hacer un poco de turismo. Tengo un plan. Sus ojos se iluminaron. Lo supe en cuanto me enteré de tu escape, maíster. Ella sintió. Pero necesitamos algunas varitas más. No tantas, pensó. Por lo que Alves le había dicho durante su última visita, esos, mortífagos, no eran exactamente los luchadores más hábiles. Emboscar a unos cuantos niños con el doble de ellos y no capturar a ninguno. Patético. La sonrisa de Ketrine se ensanchó. He previsto vuestra necesidad, maíster. Respiró profundamente, tensándose el abrigo de esa forma tan familiar, y Gellert reprimió una mueca de dolor, sospechando lo que se avecinaba. Kamef Grupe Kebel, Aufein Englid, Samlan, gritó, más fuerte que muchos encantamientos amplificadores. Y una docena, no, dos docenas de magos y brujas que vestían los abrigos de cuero de sus magos de la tormenta salieron de la casa, poniéndose firmes en fila frente a Ketrine. La bruja se volvió hacia él. Kamef Grupe Kebel, presentense para el servicio. Muy bien, Ketrine, respondió, observando al grupo. Eran más jóvenes de lo que esperaba, algunos apenas habían terminado la escuela, otros tenían entre treinta y cuarenta años. Han estado reclutando. Sí, dijo. El gobierno finge lo contrario, pero vuestro apoyo entre los prusianos nunca se ha desvanecido. Este no es más que una de nuestras células. Tenerlos gente incluso en el gobierno dispuesta a atacar cuando lo ordenéis. Dad la palabra y Prusia será vuestra, y entonces pagará Francia, dijo Hans, antes de toser. Lo siento, maestro. Biflex. Gellert se obligó a seguir sonriendo. Ketrine tenía buenas intenciones, pero él tenía muy claro que había escapado justo a tiempo para evitar que ella repitiera su error. Pero no podía decirle eso, no después de semejante demostración de lealtad. Eso es muy impresionante, Ketrine, pero tenemos una misión más importante que cumplir primero. Maestro. Parecía un poco confundida. Supongo que habrás oído hablar de los acontecimientos en Inglaterra. Ese, señor oscuro, amenaza con asesinar a todos los nacidos de Muggins. Ella jadeó. Por supuesto, lo entiendo. Tenemos que detener a ese maníaco. Él sonrió. Ella lo entendió. Ella también había cambiado en las últimas décadas. Sabía que salvar vidas tenía prioridad sobre la política, una política en la que él ya no tenía ningún deseo de involucrarse. Ketrine asintió con una expresión ansiosa. Entre la muerte de tu antiguo enemigo y este señor oscuro, Gran Bretaña es débil y está lista para ser conquistada. Y si aplastamos a esos puristas de sangre, no solo tendremos otro país como base, sino que los nacidos de Muggins de toda Europa se unirán a tu estandarte. Oh, es un plan digno de ti, Maíster. La sonrisa de Gellert se congeló mientras dos docenas de magos y brujas vitorearon. Bueno, siempre podría aclarar este pequeño malentendido una vez que estuvieran en Gran Bretaña. El gobierno de Prusia también debería estar contento si sacaba del país a los hijos de Muggins más militantes por un tiempo. Eso los mantendría fuera de problemas al menos. Número 4 Privit Drive. Little Winding. Seri, Gran Bretaña. 18 de julio de 1997, tus amigos han llegado. Gracias, tía Petunia. Harry Potter no se molestó en mirar a su tía cuando pasó junto a ella hacia el pasillo. A los Desley no les agradaba, y a él no le agradaban ellos, pero habían aceptado algún tipo de tolerancia mutua, o algo así. Saber que su supervivencia dependía de que la orden los protegiera y los transportara a una casa segura era probablemente su principal motivación. Pero a Harry realmente no le importaba. Dejaría esa casa para siempre en menos de dos semanas, y buena suerte. Harry, compañero. Gemayeni lo abrazó con fuerza y Ron le dio una palmada en el hombro. Vamos a mi habitación, les dijo. ¿Cómo habéis llegado? Tomé el autobús Muggle y caminé el resto del camino desilusionada, dijo Gemayeni. —Sigo pensando que deberías arriesgarte y marcharte por ahí, dijo Ron, tan pronto como se cerró la puerta. Voldemort no puede quedarse aquí esperando todo el día. Él y Gemayeni se sentaron en la cama, dejando la silla del escritorio para Harry. Harry se encogió de hombros. —Yo me arriesgaría, pero Dumbledore tenía un plan, o eso me han dicho. Gemayeni resopló. —¿Y ni siquiera te lo ha dicho? Sacudió la cabeza. Al final, apenas podía mantenerse en pie. Probablemente tenía demasiadas cosas que hacer. —Bueno, más vale que sea un buen plan, dijo. —Cuanto más esperemos, más difícil será. Los mortífagos podrán concentrar sus fuerzas a medida que nuestra ventana de oportunidad se reduzca. Harry reprimió un bufido. Era una forma bastante clínica de hablar de una amenaza a su vida, pero ella no lo decía en ese sentido, él lo sabía. —Siempre tendré mi plan B, dijo. —Oh, sonrió. —Toma mi capa, toma mi saeta de fuego y corre. Una vez había volado más rápido que un dragón. —Voldemort estará preparado para eso, dijo Gemayeni. —Él sabe lo que hiciste en el torneo. —Lo sé. Sigue siendo una alternativa decente. Al menos no moriría acurrucado en la casa. Ella asintió y miró a Ron, quien se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Harry frunció el ceño, pero no lo regañó. Tenían cosas más importantes de las que preocuparse. Se aclaró la garganta. Entonces, los horrocruxes, sí, Gemayeni se enderezó. Sabemos que planeaba hacer seis horrocruxes. Tenemos que asumir que lo logró. Dos de ellos, el diario y el anillo, fueron destruidos. Uno fue robado por un mago llamado R.A.B., un mortífago, hasta donde sabemos. Buena suerte si quieres encontrarlos, dijo Ron. Muchos de ellos nunca fueron descubiertos. Ella resopló. Tendremos que mantener una actitud positiva. Investigaremos eso más tarde. Sabemos que Voldemort estaba obsesionado con las reliquias de los fundadores, el relicario de Slytherin, la copa de Oflepuff, algo de Ravenclaw. Y su sepienta, dijo Harry. No había pasado tantos fines de semana intentando ver a través de los ojos de Voldemort y luego vertiendo sus recuerdos en el pensadero de Dumbledore para analizarlos en vano. Dumbledore lo identificó como un horrocrux. Después de consultar con Hagrid si el semigigante había hecho algunos experimentos de cruces con serpientes. Ya me refería a eso, dijo Gemayeni. La sepienta no es un gran problema, ya que rara vez parece alejarse de Voldemort. Entonces, si nos hemos ocupado de los otros horrocruxes, podemos destruir a la sepienta cuando hagamos nuestro ataque contra Voldemort. Su amigo se mostró bastante indiferente a la hora de atacar al peor señor oscuro que Gran Bretaña había visto jamás, pensó Harry. Entonces, ¿qué sabemos sobre la ubicación de las reliquias?, preguntó. Gemayeni hizo una mueca. No mucho, pero, dijo, animándose, me he estado preparando para nuestro viaje. Conseguí una tienda de campaña mágica y suficientes suministros para una década. Comida, agua, libros. Podríamos seguir con nuestros estudios para nuestros estasis mientras estamos en nuestra cacería. Harry intercambió una mirada con Ron. Tal vez regresar a Haworth no era tan mala idea. Haworth, 23 de julio de 1997, maestro. Dillard Grindelwald levantó la mano e interrumpió a su amigo. Lo sé, Hans. Pero esto es algo que tengo que hacer solo. Pero las defensas, esto es Haworth. El corazón de la Gran Bretaña mágica. Habrá guardias, muchos guardias. Lo sé, se repitió, mirando hacia el mausoleo de mármol blanco. Pero esto es un asunto personal. Desde luego, no podía rendirle homenaje a la tumba de Alves haciendo que media docena de magos de la tormenta protegieran el lugar. Eso simplemente no se hacía. Créeme, sé lo que hago. Hansa sintió, aunque un poco arregañadientes, y luego se volvió hacia los magos de la tormenta que estaban con ellos. Muy bien, todos, desplieguense y aseguren esta área. Este es nuestro punto de reunión. Y estén listos para atacar tan pronto como de la orden. Se dio la vuelta nuevamente. Estaré luz a su lado en el momento en que aparezca la más mínima amenaza, maester. Gracias, Hans. Dillard sabía que probablemente eso era lo mejor que podía esperar. Aún así, suspiró mientras abandonaba el bosque en el que se habían instalado. Unos minutos después, estaba de pie dentro de la tumba. Allí, en ese sarcófago de mármol, descansaba Alves Dumbledore, su mayor rival, su único amor, su peor enemigo también, pero, sobre todo, su mejor amigo. Cruzó las manos mientras permanecía allí de pie. Alves, desearía que no tuviéramos que encontrarnos así. Desearía que todavía estuvieras vivo y yo todavía en mi celda. Pero, ¿qué decías siempre? Si los deseos fueran caballos, los mendigos cabalgarían. Tenemos que sacar el máximo partido de las cartas que nos tocan. O algo así. He venido a continuar tu trabajo, Alves. Lucha contra tus enemigos. Protege a tus amigos y a los inocentes. Tal como querías. Lo sé. Te amo. Se secó las lágrimas de los ojos, recordando los buenos momentos con Alves. Sus planes. Su pasión. Hasta ese fatídico. No, no quería recordar ese duelo. Haré que te sientas orgulloso. Lo prometo. Tras respirar profundamente, se giró para marcharse. Pero se detuvo. Alves lo había derrotado y le había quitado la varita de Saúco. Pero la había perdido. ¿Tendría sentido? ¿Quién no la quitaría? Por otro lado, hasta donde él sabía, Alves había sido asesinado. Abatido por un traidor en un ataque cobarde. Pero el asesino se había visto obligado a huir del lugar del crimen justo después del hecho. Tal vez. Se aclaró la garganta y lanzó un encantamiento supersensorial. Luego apuntó su varita hacia el sarcófago. Axio Varita de Saúco. Escuchó el sonido de algo golpeando la tapa del sarcófago en el interior y abrió mucho los ojos. La varita de Saúco había sido enterrada con Alves. No le había perdido el enemigo, sino que estaba allí, esperando a que la recuperara. Apuntó con su varita al sarcófago. Alves lo entendería. Diablos, Alves probablemente había previsto esto. Después de todo, él conocía a Gellert mejor que el propio Gellert, como lo había demostrado su duelo. Y Alves seguramente querría que la varita de Saúco se usara para el bien. Callejón Diagon, Londres, 24 de julio de 1997 Gellert Grindelwald meneó la cabeza mientras leía este diario El Profeta. Había tenido sus dudas cuando Alves le había hablado de este periódico y de su cuestionable relación con la verdad. Su amigo tenía tendencia a preferir una anécdota divertida a una historia real. Pero su lectura del número de hoy no le dejó ninguna duda. Este periódico estaba lleno de fantasías y mentiras. Nunca se llamó a sí mismo un Señor Oscuro. Y ciertamente no planeaba aliarse con este Voldemort. Todo lo contrario, siempre había defendido la causa de los nacidos de Muggles. Después de todo, todos los magos eran iguales, especialmente cuando se los comparaba con los pobres Muggles. Pero como Alves le había enseñado, los Muggles estaban bien sin supervisión mágica. No entendía muy bien por qué seguían librando guerras y les iba bien. Pero Alves le había asegurado que la alternativa era peor. Así que estaba bien. Y luego esas historias sobre Prusia y Francia al borde de la guerra. Se había llevado a sus seguidores, al menos a los más entusiastas, a Inglaterra. Y ciertamente no había conquistado la Prusia mágica. Si realmente le temían, entonces esos dos países se aliarían entre sí. En serio, solo porque unos pocos estudiantes, que ciertamente no eran magos de la tormenta, estaban izando su estandarte como una alondra en la Lelti y Strase de Berlín. Algunos periodistas inventarían cualquier cosa para vender sus artículos. Dejó el periódico sobre la mesa y tomó otro sorbo de té, saboreándolo. Hacía décadas que no tomaba un té decente. Dejó la taza y miró a su alrededor. No había señales de su presa. Pero los dos magos muy visiblemente discretos en la esquina. Hans tenía buenas intenciones, pero el hecho de que Geller tuviera sido derrotado por el mayor mago de su tiempo en un duelo, no significaba que necesitara una escolta para cada pequeña misión. Sobre todo porque tenía un disfraz perfecto gracias a una barba postiza y al pelo teñido. Justo cuando estaba debatiendo si debía o no acercarse a ellos y despedirlos, la bruja que había estado esperando entró en el café, Dolores Umbridge, una empleada del ministerio bien relacionada pero no especialmente hábil, según la información de Geller, la cual provenía directamente de Alves y por lo tanto era de la máxima precisión. Gracias a las historias de Alves sobre la época en que esa bruja se había apoderado de Hawits, Geller sabía todo lo que necesitaba saber sobre Umbridge. No es que necesitara saber nada más que ella sabía dónde vivía Harry Potter y que nadie la extrañaría. Alves lo había dicho él mismo durante su última visita, cuando le había contado a Geller cómo la bruja había dejado Hawits. Sonrió mientras se ponía de pie. Le encantaba cuando las misiones eran sencillas y justas. Número 4 Privy Drive, Little Winging, Ceri, Gran Bretaña. 25 de julio de 1997. Ataque de mortífagos en el callejón Diagon. Dolores Umbridge hospitalizada. No le podría pasar a una bruja más merecedora, pensó Harry Potter mientras leía el artículo del profeta de hoy. Encontrada en un callejón sin salida, la Astros de la Maldición Imperios. Apenas podía recordar su nombre y no sabía en qué año estaba. Sacudió la cabeza. Eso no sonaba como un ataque de un mortífago. Esos normalmente eran más brutales o menos obvios. ¿Y por qué un mortífago atacaría a Umbridge? A menos que pensaran que ella los estaba poniendo en evidencia con su intolerancia. Bueno, si esa bruja pasara el resto de su vida en el pabellón Janestiki de San Mango, él sería feliz. Sin duda se lo merecía. El resto de los artículos no eran tan alentadores. Más ataques de mortífagos. Propaganda del ministerio y noticias internacionales. Al parecer, Grindelwald estaba lanzando un golpe de estado en la Prusia Mágica. La gente se amotinaba en la Lelti-Istrace, el barrio mágico de Berlín. Y la ICW estaba preocupada. Dejó caer el periódico. Volvió a llenar el cuenco de comida de Hedwig con unas cuantas golosinas más para búhos y luego bajó a la cocina para comprobar si los desli le habían dejado algo en el frigorífico cuando se fueron a su casa segura. Le sorprendió que el frigorífico estuviera medio lleno. Probablemente, la tía Petunia no había podido utilizar la comida restante para preparar sándwiches para el tío Bernon y Dudley antes de que la familia se marchara a esconderse. Pero Harry no moriría de hambre hasta finales de mes. En ese momento, estaría en la madriguera o muerto. Estaba a punto de abrir uno de los yogures destinados a la dieta de Dudley cuando oyó el timbre. Entrecerró los ojos y sacó su varita. No esperaba a nadie. Entró en la sala de estar y miró por el hueco entre las cortinas. Un anciano estaba de pie frente a la puerta, frunciendo el ceño al oír el timbre antes de volver a tocarlo. Vestía un abrigo de cuero negro, bastante inusual para el clima, y tenía el pelo corto y blanco, así como una barba corta y bien cuidada. Harry dudó. Las protecciones aún estaban puestas, así que no podía tratarse de un mortífago. Pero no era del barrio y no parecía un conocido de sus parientes. Por otra parte, el guardia de la orden no había intervenido. —Señor Potter, ¿está usted en casa? Entonces, el hombre estaba allí para ayudarlo. Harry respiró profundamente y caminó los pocos pasos que lo separaban de la puerta, manteniendo su varita a su lado, apuntando al suelo. Si el hombre intentaba algo, recibiría una lluvia de maldiciones. Abrió la puerta con la mano izquierda, apenas un resquicio. Sí, el anciano le sonrió. —¿Estás aquí? —Genial. Tenía miedo de no haberte visto. De repente frunció el ceño. Quiero decir, tú eres el señor Potter, ¿verdad? —Harry Potter. —Sí, perfecto. Soy Grindelwald. —Gellert Grindelwald. Vine aquí por ti. —¿Qué? —Grindelwald. —Aquí. Harry se quedó helado por un momento. Alves me contó mucho sobre ti que... Harry se quedó helado otra vez. Bueno, me contó más sobre ti que sobre sus otros estudiantes. Para ser sincero, me contó principalmente sobre tus problemas con Voldemort. Pero por eso estoy aquí. Ya que él vendrá a por ti, esa será la mejor oportunidad para matarlo. —Estás aquí para matar a Voldemort. Harry parpadeó y resistió el impulso de comprobar si sus oídos funcionaban. Tal vez Grindelwald consideraba a Voldemort su rival. —Bueno, estoy aquí para vengar a Alves y salvar a Gran Bretaña de Voldemort. Matar a este, señor oscuro, y a todos sus seguidores y partidarios parece ser el curso de acción obvio. Grindelwald se inclinó hacia adelante. —Por cierto, puedo pasar. Mis hombres se ponen un poco nerviosos cuando estoy al descubierto durante demasiado tiempo. Tus hombres, viejos amigos, y algunos nuevos. En su mayoría, magos de tormenta veteranos. ¿Sabías que había un mago espiándote? Lo hemos capturado. ¿Un espía? Habían capturado a un mortífago. Harry parpadeó. ¿Alguien espía no será un mago alto y negro? Por casualidad. ¿Sí, lo conoces? ¿Has peleado con él antes? ¿Por casualidad estuvo involucrado en el asesinato de Alves? La última pregunta sonaba más ansiosa que la de Gemma Ian y hablando de explorar la biblioteca Black. Habían aturdido a Kingsley y Saclevol. Harry se aclaró la garganta. —Creo que eliminaste a mi guardaespaldas. Uno de los amigos de Dumbledore. Oh, Grindelwald hizo una mueca. Eso es un poco vergonzoso. Harry asintió. Potter era un chico simpático, educado, amistoso, tranquilo, aunque se enojó un poco por el error completamente comprensible que habían cometido Gellert Grindelwald y sus hombres. Un mago adulto que se escondía entre los arbustos que había fuera de la casa de Potter en lugar de quedarse dentro. ¿Quién no habría pensado que era un espía? La casa de Potter también era bonita para ser una casa maguel, lujosa, incluso baño, calefacción central, televisión, cocina eléctrica y nevera. Por supuesto, el niño que vivió sería de la clase alta. No está herido, solo aturdido, dijo Hans, apuntando con su varita al mago que estaba en el sofá. No es nada del otro mundo. Potter parecía no estar de acuerdo. Pero lo atacaste. Eso será un problema. Será bastante difícil explicar tu presencia sin tener que explicar que dejaste aturdido a un miembro de la orden. Ah, Gellert asintió. Es cierto. Los seguidores de Alves estarían un poco nerviosos después de perder a su líder, y el orgullo herido los convertía en aliados difíciles. Pero es fácil de resolver. Potter lo miró. ¿Cómo es eso? Gellert sonrió. Así apuntó con su varita al aturdido mago. Oh, viviate. No, gritó Potter. ¿Qué? Gellert frunció el ceño. No recordará que lo aturdieron. Problema resuelto. Pero se preguntará cómo terminó en mi sofá. Oh, inconsciente entre los arbustos. Si planeas tirarlo afuera. El chico sacudía la cabeza y se ponía frenético. Gellert le sonrió. Eso solía calmar a la gente. A menos que fueran prisioneros. En cuyo caso empezaban a temblar por alguna razón. Como esa bruja de Umbridge. Para eso sirve el encantamiento de memoria falsa. Recordará habernos dejado entrar, ya que no somos ningún peligro para ti ni para él. Le sonrió a Potter, pero el chico seguía mirándolo boquiabierto. Maestro, quizás deberíamos recordarle que se alió con nosotros. ¿No facilitaría eso enormemente nuestra misión? Preguntó Hans. ¿Qué propuesta más maravillosa? Gellert sonrió ampliamente. No, no puedes hacer eso. Exclamó Potter. Se darán cuenta. Y, Kingsley no es el líder de la orden. De todos modos, no podría tomar esa decisión. Oh, entonces, nos conformaremos con que nos deje entrar ya que no representamos una amenaza. Gellert necesitó unos cuantos hechizos más de los que esperaba. Y el guardia, Saclevolk, parecía un poco confundido al final. Pero después de media docena de intentos, había dejado de intentar maldecirlos al verlos. Tampoco los recordaba más, pero eso no se podía evitar. Los cerebros humanos, incluso los de los magos, no manejaban tan bien tantos encantamientos desmemorizadores. Y Gellert todavía se estaba acostumbrando a usar la varita de Saúco nuevamente, después de décadas, por lo que tendía a dominar sus hechizos. Eso no importaría con la mayoría de los hechizos de combate, pero para la modificación de la memoria. Afortunadamente, se había dado cuenta de eso al borrar de memoria a Umbridge, y no cuando le hacía esto a alguien que tenía un uso para su cerebro. Gellert aún esperaba que no tuvieran que hacer esto con todos los miembros de la orden. Sería tedioso. Número 4 Privy Drive, Little Winding, Ceri, Gran Bretaña. 26 de julio de 1997 cuando oyó el timbre de la puerta, Harry Potter cerró los ojos. Ya era hora. Si lo dejaba pasar, volarían hechizos y maldiciones. Y varios miembros de la orden, por no hablar de sus dos mejores amigos, probablemente perderían algunas neuronas por una sobredosis de hechizos desmemorizantes. Revisó la puerta antes de abrirla. Había una multitud afuera, Ron, Gemayeni, los gemelos, Claire, Bill, Tonks, Remus, el señor Weasley, Ojo Loco, Hagrid y Fletcher. Isaac Lebold, que todavía parecía un poco confundido, respiró profundamente y abrió la puerta. Hola, Harry. Gemayeni lo abrazó de nuevo mientras los demás lo saludaban. Harry se aclaró la garganta. Antes de que entres, hay algo importante que necesito decirte. Un par de cosas importantes. No podemos hacer eso adentro, preguntó Bill. Hay alguien dentro, gruñó Ojo Loco. Un mago. Un anciano. Sí, tengo un visitante. Es un viejo amigo de Dumbledore y ha venido a ayudarme, a ayudarnos, a luchar contra Voldemort, dijo Harry. Un viejo amigo de Dumbledore. Ahora que Alves no puede confirmarlo. Una historia probable. Se burló Moody. Harry vio que los demás estaban sacando sus varitas. Está siendo amenazada, susurró Gemayeni. Está bajo la maldición Imperius, preguntó Fler. Harry es inmune a la maldición Imperius, replicó Ron. Estoy bien. No estoy bajo ningún hechizo, dijo Harry rápidamente. Y él es un viejo amigo de Dumbledore. Un extranjero. Levantó las manos. Mira, todo lo que te pido es que no lo maldigas, sino que lo dejes hablar. Las protecciones no lo detuvieron, así que no está trabajando para Voldemort. Sus amigos intercambiaron miradas, miradas, fruncidos el ceño. Tardaron demasiado tiempo para el gusto de Harry, pero terminaron estando de acuerdo. Está bien, entra. Está en la sala de estar. Los condujo al interior, esperando que todo saliera bien. Atención, este es Gellert Grindelwald. Maldita sea. Aléjate de él, Harry. Por el culo de Merlín. Por la barba de Merlín. Putain. Claire. Al suelo. Harry. No, niños. Pónganse detrás de mí. No se muevan. Harry. Maldita sea. Eh. Harry hizo una mueca de dolor, tanto por el zumbido en sus oídos. Gemayini tenía pulmones muy fuertes, como por el hecho de que encontró once varitas que no apuntaban exactamente hacia él, pero sí lo suficientemente cerca como para que fuera muy probable que lo golpearan si comenzaban a lanzar hechizos. Pero estaba seguro de que estallaría una pelea si se movía. Damas y caballeros. No se preocupen. Escuchó a Grindelwald hablar detrás de él en un tono muy alegre para alguien que tenía once varitas en la mano. No, doce varitas, Saclevolf finalmente también había sacado la suya, aunque para gran preocupación de Harry, el lore parecía un poco confundido sobre si debía apuntar a Harry o a Grindelwald. Todo eso no pareció perturbar a Grindelwald. Estoy aquí para ayudar. Continuó, como si les estuviera diciendo que habían ganado la lotería. Créeme, si quisiera hacerles daño, mis magos de la tormenta los habrían emboscado afuera. Eso provocó otra conmoción que casi ensordeció a Harry, pero al menos no se lanzaron hechizos y Gemayini había dejado de intentar arrancarle el brazo de su articulación en sus intentos de arrastrarlo hacia la cuestionable seguridad del pasillo. Gellert Grindelwald se preguntó, en privado, por supuesto, cómo Alve se había abstenido de usar la maldición de tortura contra sus seguidores si esto era algo habitual en sus misiones. No era como si fuera una decisión difícil, estaba allí para ayudarlos y los ayudaría. Si hubiera estado allí para hacerles daño, ya lo habría hecho. Después de todo, tenía el doble de magos de la tormenta esperando cerca. Al menos eso había convencido a Lore con cicatrices, pero el resto, habían perdido una hora discutiendo y debatiendo lo que debería haber sido una decisión obvia y fácil. Al menos eso había terminado, y ahora podían seguir adelante con el plan de Alves. O lo harían, tan pronto como este mago tan sospechoso finalmente se decidiera a contarles sobre el plan, en lugar de asegurarles que era el plan de Alves. Entonces, necesitamos algo de pelo de Potter para la poción multijugos. Alves lo tenía todo planeado. ¡Qué listo! Gellert asintió, interrumpiendo al mago. Era un poco grosero, pero la voz del hombre le irritaba los nervios y ya había entendido el plan. Usamos un doble de Harry Potter como señuelo y luego emboscaremos y masacraremos a los mortífagos cuando ataquen al doble. Era un buen plan, en verdad. Le alegraba ver que Alves no había perdido su toque. Los miembros de la orden de Alves allí reunidos lo miraban fijamente, pero lo habían hecho durante toda la noche, así que ya estaba acostumbrado. Pero ¿dónde está el prisionero al que le aplicaremos un imperio y usaremos como señuelo? ¿Habían traído una mazmorra portátil y él la había pasado por alto? Las casas magels tenían mazmorras en estos días. No tenemos ningún prisionero, dijo el lore marcado por la cicatriz. Gellert parpadeó. No tomáis prisioneros. Alves ciertamente se había vuelto más radical con la edad, pensó. Pero entonces, si todos los mortífagos estaban protegidos mágicamente de ser interrogados, ¿no tendría sentido tomar los prisioneros sólo para matarlos después sin tener nada que mostrar por todo el esfuerzo? No. Actualmente no tenemos prisioneros, dijo el otro ore. Parecía estar a la defensiva. Quizás un interrogatorio había salido mal. Esas cosas pasaban. Ya veo, asintió Gellert. ¿Tenemos tiempo para conseguir uno? No tiene por qué ser un mortífago. Cualquier otro criminal servirá. Si el señuelo sobrevivía, podrían perdonarlo por sus crímenes. Eso le había funcionado muy bien a Gellert en su época. Todos se volvieron hacia el mago que había transmitido el plan de Alves. Gellert sonrió. Un voluntario. Excelente. Ahora comprendía por qué Alves había elegido a un hombre tan molesto como su mensajero. Su antiguo amor siempre había tenido la habilidad de dar en dos objetivos con una sola maldición. Un criminal que arriesgaba su vida por el bien supremo en un intento de encontrar redención por sus crímenes era algo que a Alves le habría encantado. Espere un momento, gobernador. A veces, sin embargo, había que calmar los nervios de un voluntario. La varita de Gellert se movió y el hombre, flechero o algo así, dejó de hablar. En realidad, era lo mejor. El hombre sería recordado como un héroe y Gellert ya no tendría la tentación de hacer algo con su voz molesta y su olor repugnante. Era extraño ver a alguien que se parecía a él. Harry Potter no pudo evitar mirar a Fletcher. ¿Realmente se parecía a él? Bueno, sin babear un poco. Ahora eres un gemelo honorario, Harry, dijo George o Fred, dándole una palmada en el hombro. Al menos temporalmente, añadió su hermano. Dejate hablar. La voz de Ojo Loco interrumpió la protesta de Harry. Todos conocen el plan. Volaremos con Fletcher hasta que los mortífagos ataquen. Luego nos separaremos y Fletcher los conducirá a la emboscada que los hombres de Grindelbelt han preparado mientras nos dispersamos y nos reunimos de nuevo en la madriguera. Apareció tan pronto como hayáis abandonado el área. Dejar la lucha en manos de Grindelbelt y sus seguidores le parecía injusto a Harry. Después de todo, estaban allí para ayudarlo. Pero Ojo Loco había dicho que, dado que la orden y los magos de la tormenta no estaban entrenados para luchar uno al lado del otro, terminarían matándose entre sí por error, especialmente de noche. Eso tenía sentido, aunque Harry no podía evitar pensar que Ojo Loco no quería recibir ese entrenamiento. Pero no importaba. Grindelbelt había aceptado el plan. Todos. A montar. Ordenó Ojo Loco. Potter. Quédate conmigo. Harry, que vestía una túnica desconocida con capucha, se sentó ahorcajada sobre su Firebolt. Señuelo o no, Fletcher no pondría sus codiciosos dedos en esa escube y miró a Ojo Loco. Ir. Harry dio una patada y se elevó en el aire. No se detuvo a mirar atrás, a lo que otros llamarían su hogar de la infancia, estaba harto de ello. En cambio, se concentró en Ojo Loco, alcanzó fácilmente al viejo Ore y voló a su lado, como un compañero. Apenas habían dejado el jardín detrás de la casa cuando la cicatriz de Harry empezó a doler, Voldemort estaba cerca. Está aquí, gritó. Ya viene. Se dio la vuelta para irse volando cuando de repente se dio cuenta de que había un fallo en el plan. Voldemort no perseguiría al señuelo. El señuelo oscuro podía sentirlo. Maldiciendo su propia estupidez, Harry se echó hacia atrás la capucha y agarró el mango de su escube con ambas manos. La emboscada lo esperaba al final de la calle. A 500 metros. Podía hacerlo. Luego empujó su escube y se lanzó hacia la calle, superando fácilmente a Fletcher, mientras la orden y sus amigos se separaban. Potter oyó que alguien, Ojo Loco, gritaba, pero ya estaba demasiado lejos para responder. Dos magos vestidos de negro se alzaron en escubes desde dos casas de la misma calle. Voló y voló aún más cerca del suelo. Sus botas casi tocaban el asfalto. Las maldiciones pasaron volando. Su cicatriz todavía le dolía. Miró por encima del hombro y abrió mucho los ojos. Voldemort estaba volando sin escube y ganando terreno, pero la velocidad no lo era todo. Harry se inclinó hacia adelante hasta quedar prácticamente tumbado sobre la escube y giró hacia la izquierda, dando un giro brusco hacia el jardín de la señora Fick, para luego girar a la derecha y pasar por su casa. Una mirada le indicó que Voldemort había retrocedido un poco, tratando de seguirle el ritmo. Harry dio otro giro y volvió a la calle. El señor oscuro lideraba a una docena de sus mortífagos, todos persiguiéndolo. Harry no podía ver a Flecher en absoluto, pero allí estaba el final de la calle, a sólo 100 metros. Empezó a zigzaguear mientras las maldiciones pasaban a su lado, haciendo estallar partes de la calle, 50 metros. Se dio la vuelta y una maldición verde no lo alcanzó por centímetros. Luego pasó por encima del cruce, se detuvo, pasó por encima de la casa y luego volvió a bajar por detrás de ella. Y detrás de él, el cielo nocturno se iluminó mientras dos docenas de maldiciones volaban hacia los mortífagos que perseguían a Harry. Escuchó gritos, gritos de pánico, y sonrió ferozmente mientras impulsaba a la saeta de fuego a seguir adelante. Otra calle, y luego estaría fuera de las alas antiaparición, y su cicatriz ya no le dolía más. Pasó el siguiente cruce, sacó su varita y se apareció. Capítulo 2 Aliados Número 4 Privy Drive Little Winding Serie, Gran Bretaña 26 de julio de 1997 Gellert Grindelwald frunció el seño cuando vio al chico de la escube acercarse al lugar de la emboscada. Era Potter y no debería haber estado allí, debería haber estado a salvo. Suspiró. Alves le había hablado de la imprudencia del chico, aunque él la había llamado valentía y heroísmo, Deller debería haber previsto esto. Sin embargo, eso no cambió realmente el plan. La emboscada podría salir como estaba previsto. El señuelo probablemente correría un mayor riesgo de ser alcanzado por el fuego cruzado, pero era prescindible de todos modos. Alves tuvo que esforzarse mucho para elegir a alguien para un papel tan peligroso, después de todo. Potter pasó por encima de ellos y Gellert se levantó. Magos de la tormenta, gritó, levantando su varita y apuntando al perseguidor más cercano, antes de lanzar una maldición cortante. Fue. Dos docenas de maldiciones volaron hacia los mortífagos que se acercaban justo cuando se acercaban, sorprendidos por su grito y maldición, lo que los convirtió en objetivos más fáciles. Un mortífago fue cortado en dos. Su mitad superior se cayó mientras la mitad inferior voló con su escube hasta que se estrelló contra un árbol. Otro desapareció en una nube de sangre, huesos y fragmentos de carne. A Hans todavía le encantaba esa maldición explosiva. Y un mortífago estalló en llamas, gritando mientras volaba en espiral por el cielo nocturno como si fuera un meteorito, antes de estrellarse contra el cruce. Pero la maldición de Gellert no dio en el blanco. Voldemort, que parecía más setienta que humano, como Potter le había dicho, ¿quién se haría eso a sí mismo? Gellert había visto a Inferi, que parecía más atractivo, reaccionó mucho más rápido que sus seguidores y ya había estado tomando medidas evasivas cuando Gellert había comenzado a lanzar el hechizo. Sin estar limitado por las limitaciones de una escube, el señor oscuro se alejó y la maldición cortante de Gellert no tuvo efecto. Lanzó unas cuantas maldiciones más contra Voldemort, mezclando maldiciones oscuras y otras, era una oportunidad tan buena como cualquier otra para ejercitar sus habilidades ligeramente oxidadas, y mantuvo a su enemigo a la defensiva, aunque la distancia era demasiado larga para acercarse siquiera a golpear al monstruoso mago. Estuvo tentado de llenar el aire alrededor de su enemigo con metralla haciendo estallar la calle de abajo, pero eso causaría demasiados daños colaterales. Y no del tipo que se puede reparar con unos pocos encantamientos reparadores. Por supuesto, a veces, había que romper algunos huevos para hacer una tortilla, incluso Alves lo entendía. Pero el señor oscuro se alejó antes de que Gellert pudiera decidirse por una u otra opción y huyó con el resto de sus fuerzas. Ni siquiera había intentado un contraataque, pues sabía que tal acción sería inútil. Era un enemigo astuto, no era de extrañar que Alves hubiera tenido tantos problemas con él. Pero ahora Gellert estaba aquí para solucionar esto. Se volvió hacia sus magos de la tormenta. Buen trabajo, todos. Reúnan a los prisioneros, traten a los heridos y reparen los daños que puedan ver. Partirelos en cinco minutos. Eso debería evitar a los obliviadores. La ICW se ponía irritable si alguien se metía con sus herramientas y tendía a reaccionar exageradamente ante cualquier cosa, como si alguien quisiera violar el Estatuto del Secreto. Suspiró. Después de todo, siempre se podía volar toda la zona y echarle la culpa a una bomba maguel. Problema resuelto. La Madriguera, Ather y Stikachpol, Devon, 27 de julio de 1997. Gellert y sus magos de la tormenta llegaron al lugar de reunión acordado con gran entusiasmo. Una batalla victoriosa solía tener ese efecto. Claro, no todo había ido según lo planeado. Voldemort había escapado, lo cual era desafortunado. Y Gellert había olvidado decirle a sus fuerzas que debían tomar prisioneros, un descuido lamentable, aunque estaba un poco oxidado y en el pasado había tenido fuerzas especiales para tales misiones. Pero en general, lo habían hecho bien. Miró la casa donde Potter y los demás lo estarían esperando. Otra señal de la astucia de Alves, nadie sospecharía de un edificio improvisado que parecía que iba a implosionar si se le quitaba el encanto adecuado para albergar un ejército. Aunque, añadió para sí mismo frunciendo el ceño ligeramente mientras se acercaba, el nombre delataba las vastas estructuras subterráneas que había debajo. A veces, Alves era un poco demasiado inteligente para su propio bien, después de todo, no todos descartarían una posibilidad así por demasiado obvia. Inclinó cortesmente su varita y lanzó un pequeño hechizo para anunciar su llegada, y la puerta se abrió para revelar a ese viejo ore canoso con una vena paranoica. Tú, Gellert sonrió, después de todo, era un invitado. Sí, hemos logrado emboscar al enemigo. Aunque su líder logró escapar, matamos a más de una docena de ellos. No estamos seguros de cuántos, ya que algunas de las partes se mezclaron y no pudimos quedarnos allí. Desafortunadamente, ninguno de los restos estaba en condiciones de ser reutilizado como inferi. No, un momento, Alves había sido muy claro sobre por qué eso no era aceptable. Gellert tendría que respetar eso, aunque no era como si los cadáveres tuvieran sentimientos y, lógicamente, las familias de los mortífagos deberían estar contentas de que sus parientes criminales se redimieran después de la muerte. Pero, desafortunadamente, las opiniones británicas sobre ciertos hechizos rara vez eran lógicas. El otro hombre gruñó. ¡Qué lástima! Señaló la puerta con la cabeza. El resto está esperando adentro para la sesión informativa. ¡Perfecto! Gellert sonrió. ¿Podrías enviar a alguien para que dirija a mis hombres hacia la entrada de la zona subterránea para que puedan descansar un poco? ¿Por qué el hombre lo miraba como si hubiera dicho algo incorrecto? Aunque era difícil saberlo con esa mirada que daba vueltas. ¿Tal vez esas instalaciones debían ser un secreto? No era como si alguien los hubiera escuchado. Y logramos desvincularnos a pesar de que Potter rompió la formación. Gellert Grindelwald miró al chico, que estaba sentado entre sus amigos en el sofá. Potter levantó la barbilla. Ya te lo dije, Voldemort podía sentir mi presencia. Tuve que guiarlo yo mismo hacia la emboscada. Deberíamos habernos dicho eso antes, gruñó el viejo ore. Gellert se vio obligado a aceptar. Alves no habría pasado por alto un detalle tan crucial si lo hubiera sabido. Pero aún así, todos cometían errores y nadie había resultado herido por ello. Incluso el señuelo había sobrevivido a la experiencia, aunque aparentemente sería residente de la sala de daños por hechizos de la clínica local durante el futuro previsible. Al menos mejoraría su higiene. Todos los demás habían salido ilesos, o eso le habían dicho a Gellert, aunque aparentemente Potter casi había sido asesinado por sus amigos después de su truco, según Moody. Gellert tendría que hablar con ellos sobre eso, no podía permitir que cometieran el mismo error que él y Alves. Los duelos no eran una respuesta apropiada a un error involuntario. Y tenía que comprobar si sus magos de la tormenta estaban cómodos en sus tiendas. La orden todavía afirmaba que no había instalaciones subterráneas para acomodarlos. Gellert se preguntó qué ocultaban allí. Tenían que saber que no los juzgaría por unos suministros o instalaciones cuestionables. La necesidad obliga y todo eso. La madriguera, Ather y Stikachpol, Devon. 27 de julio de 1997 Harry Potter se despertó como si fuera una mañana cualquiera en la madriguera. Bueno, se corrigió mientras miraba su reloj, como si fuera una tarde cualquiera en la madriguera. Él y todos los demás involucrados en la batalla de Little Winding se habían ido a dormir demasiado tarde, o demasiado temprano en la mañana. Pero no era un día normal. Había abandonado Privy Trite para siempre. Había vuelto a luchar contra Voldemort, más o menos. Lo había atraído a él y a los mortífagos hacia una emboscada. Una emboscada ejecutada por Grindelwald y sus magos de la tormenta. Los cuales, en ese momento, eran una vez más los magos oscuros más temidos de Europa, si se podía confiar en la prensa. Los magos oscuros con los que la orden estaba aliada, y Harry era responsable de ello. Les había dicho que escucharan a Grindelwald. Se había interpuesto entre Grindelwald y sus amigos, evitando una pelea. Es cierto que eso probablemente había salvado a varios de sus amigos de maldiciones desagradables, pero el hecho era que la orden había unido fuerzas con los magos de la tormenta de Grindelwald. Incluso estaban acampando en tiendas desilusionadas en el césped de la madriguera. Algunos de ellos estaban de guardia en el perímetro, ya que había oído a Hans darles órdenes antes de quedarse dormido. Se preguntó qué pensaría el profeta si se enteraran. Luego hizo una mueca y esperó que el periódico nunca se enterara de esto, lo etiquetarían de mago oscuro más rápido de lo que nadie podría gritar, hablante de Parcel, y desenterrarían todos los rumores sobre el que algún idiota había inventado en Hawits en los últimos seis años. Miró hacia la otra cama de la habitación. Estaba vacía. Ron ya se había levantado. ¿Y Harry no se había dado cuenta? Debía estar más cansado de lo que había pensado. Pero eso también significaba que no tenía excusa para quedarse en la cama. Suspirando, se levantó y se dirigió al baño. Bien podría afrontar el resto del día sin parecer algo que Cruxchanks trajo a casa para dejarlo a los pies de Gemma y Eni. Después de ducharse y afeitarse, se sintió mejor. Le habían asestado un duro golpe a Voldemort, había perdido a más de una docena de mortífagos y la Orden no había perdido a nadie más que a Fletcher, que de todos modos había sido de dudosa lealtad o utilidad. Eso debería. Parpadeó y perdió el hilo de sus pensamientos cuando vio a Ginny apoyada contra el marco de su puerta, esperándolo. Hola, dijo con una sonrisa tímida que parecía fuera de lugar en el rostro de la chica. Se dio cuenta de que vestía una túnica ligera. Le quedaba bien. Buenos días, dijo, y luego hizo una mueca. Quiero decir, buenas tardes. Ella se rió de eso. Me quedé despierta hasta que llegaste sano y salvo, pero mamá me envió arriba cuando se enteró de que Grindelwald venía aquí. Ah, te sintió. Yo no lo llamé, ¿sabes? Él vino a verme. Me enteré. Mamá no estaba contenta. Se enojó con papá, peor que cuando él apoyó los planes comerciales de Fred y George. Y no me permiten salir de casa mientras tengamos a esa gente acampando afuera. Hizo una mueca. Debió haber sido una pelea terrible. No creo que pudiera haber hecho nada, dijo Harry. No se puede rechazar a un mago como él. Bueno, en realidad no me importa, ¿sabes? Dijo ella, con una sonrisa comenzando a aparecer en su rostro mientras entraba a su habitación y le hacía un gesto para que la siguiera. ¿Qué? Parpadeó. A Ginny no le importaba estar confinada en la casa por su propia seguridad. Solí maldecir a Ron con regularidad por intentar protegerla. La siguió adentro. Ahora sonreía ampliamente. No, porque eso también significa que no volveré a Haworth este año. ¿Qué? Se repitió. Ella echó la cabeza hacia atrás y resopló. Por favor, estamos trabajando con el mago oscuro más temido y más buscado de Europa. Incluso le ofrecemos refugio. Técnicamente, dijo Harry, tu madre no lo dejó entrar a la casa. Ella se burló. No importa. Tarde o temprano, esto se sabrá. Y no importa quién esté al mando en Haworth, no estaré a salvo allí. El ministerio, los mortífagos, todos vendrán a por nosotros. La ICW también, probablemente. Harry se dio cuenta de que tenía razón. Asociarse, aliarse, con Grindelwald convertiría a cualquiera en un proscrito, perseguido por toda la Europa mágica. Y él acababa de hacerlo. ¿Ves? Así que no hay razón alguna para que no me una a ti, Ron y Gemmaí en y en lo que sea que estén planeando. ¿Qué quieres decir? Trató de ganar tiempo. Ella lo miró con el ceño fruncido. No le trates como a una idiota. Conozco a Ron desde siempre y no puede ocultarme un secreto. Y a menos que esté planeando fugarse con Gemmaí en y... Ustedes tres están planeando algo. Quiero participar. Ah, bueno. Cerró los ojos. Tampoco podía mentirle. Rápidamente lanzó un hechizo de privacidad. Por favor. Ron ha estado cubriendo su habitación con eso desde la pubertad. Harry no tenía por qué saberlo. Se aclaró la garganta. Más vale prevenir que curar. De todos modos. Sí, estamos planeando algo. Dumbledore nos dejó una misión importante. Ella le sonrió radiante. Sí, lo sabía. Pero no puedo hablar por todos nosotros si puedes unirte a nosotros. Ron nunca lo haría. Lo sabía. Ella agitó la mano. No hay problema. Gemmaí en y querrá que esté contigo. Así que no te sentirás excluida. Y Ron estará de acuerdo tarde o temprano. Kek excluido. Su sonrisa se volvió más bien traviesa. Esa es la otra cosa que me gusta de toda esta alianza. Se acercó a él. Ya no hay necesidad de separarnos. No me mantendrá a salvo. Oh. Antes de que él pudiera pensar en una respuesta más inteligente, ella le rodeó el cuello con sus brazos y lo atrajo hacia sí para besarlo. La madriguera, Ather y Stikachpol, Devon, 27 de julio de 1997 de pie en su tienda de mando. La orden todavía se negaba a dejarle entrar en su complejo subterráneo. Deller Grindelwald miró a Potter y a sus amigos, cuyo número había aumentado en uno cuando él no los estaba mirando. Al parecer, no es que importara. Lo que importaba era la escandalosa exigencia de Potter. Los miró con enojo. Los dos pelirrojos tragaron saliva, pero ninguno de ellos apartó la mirada. Tan malo como Alves le había dicho. Suspiró. Señor Potter, entiendo que desea hacer su parte para salvar a su país de Voldemort. De verdad que lo hago. Cualquier mago o bruja que se precie sentiría lo mismo. Sin embargo, esta será una guerra sangrienta. Y una guerra no es lugar para estudiantes. Casi dijo. Niños. Pero Alves había dicho algo sobre que no había nada peor que tratar a los adolescentes como niños. O eso había sido actuar. Deller no lo recordaba bien. Nunca le habían interesado los niños. Si Alves hubiera querido algunos, podrían haber adoptado a un par. Lo suficientemente mayores, por supuesto, para que ya no fueran niños. Levantó la mano para evitar sus protestas. Déjenme terminar. Eso los cayó. Tal vez el encantamiento del ojo ceñudo tuviera algo que ver. He venido a salvar a Gran Bretaña de Voldemort, y ciertamente no estaría salvando al país si permitiera que la generación más joven, aquellos que tendrán que reconstruir el país después de nuestra inevitable victoria, se sacrifiquen en batalla cuando hay suficientes veteranos alrededor para soportar esa carga. Sonrió. Alves no podría haberlo dicho mejor. No sean egoístas. No piensen en sus deseos personales. Piensen en Gran Bretaña y en lo que necesita de ustedes. Manténganse a salvo mientras limpiamos a Gran Bretaña de esas manchas en el legado de Alves. Toció. Eh, sólo aquellos que no se rinden, por supuesto. Eso debería haber zanjado el asunto. Pudo ver a Potter vacilando y mirando a la bruja pelirroja. Quizás debería decir algo sobre repoblar el país. No, eso podría estar equivocado. Y no debería entrometerse en ese triángulo amoroso. Antes de que pudiera pensar en algo más que decir, la otra bruja, la nacida de Muggles con el pelo tupido, dio un paso adelante. Tenía la misma expresión que solía ver en el rostro de Ketrine, notó con sorpresa. También sonaba como Ketrine cuando empezó su discurso. Señor Grindelwald, no puede excluirnos. Sacudió la cabeza, con el pelo alborotado. Sí, definitivamente una Ketrine en ciernes. Dumbledore nos dio personalmente una misión de suma importancia para la guerra. También hay una profecía involucrada. Alves les había encomendado una misión. Su amigo que hubiera preferido morir antes que hacerle daño a un niño. Gellert parpadeó. ¿Lo hizo? Sí, incluso se dirigió a nosotros en su testamento. Ah, sí, el testamento. Uno de los Weasley lo había llevado a la madriguera, explicando que el ministro estaba ocupado con la política internacional o algo así. Como si un ministro fuera a actuar como un abogado. Gellert se había sentido herido, un poco, porque nadie se había dirigido a él. Pero eso había sido antes de que se diera cuenta de que Alves le había dejado la varita de Saúco. Y también hay una profecía. Sí, asintió con énfasis. Harry tiene que enfrentarse a Voldemort. Otra vez. Y no vamos a dejar que lo haga solo. Agarró el brazo del chico como si temiera que intentara escapar. La otra bruja siguió su ejemplo. Definitivamente un triángulo amoroso, o como se decía cuando había cuatro involucrados. Gellert negó con la cabeza. No tenía motivos ni deseos de ocuparse de relaciones de adolescentes. Tenía una misión. Y, al parecer, también la tenían esos chicos. Le sonrió. Bueno, necesito saber más sobre esta profecía y su misión. Pero si Alves decide involucrarlos, ciertamente no los rechazaré. Le sonrieron. Dicho esto, continuó, ni siquiera se me ocurriría dejar que adolescentes medio entrenados luchen a mi lado, Hans. Su viejo amigo apareció en la entrada de la tienda como si se hubiera aparecido. Aquí, Maíster Grindelwald, tenéis cuatro nuevos reclutas. Entrenadlos para que puedan cumplir las últimas órdenes de Alves. ¡Qué bien! Las brujas le sonrieron, pero los chicos parecieron mostrar un poco más de sentido común. Ah, bueno, la suerte estaba echada. Además, después de todo lo que Alves le había dicho, Gellert estaba seguro de que serían buenos magos de la tormenta, una vez que Hans terminara con ellos. La madriguera, Ather y Stikachpol, Devon, 28 de julio de 1997 Harry Potter estaba en el infierno y todo era culpa de Gemma y Annie. Si ella no se hubiera enfrentado a Grindelwald, él no estaría muriendo allí, en el barro blando, unos días antes de cumplir 17 años. Harry se levantó a pesar de que quería seguir tumbado en el barro. No sabía exactamente qué estaba gritando Hans, el hombre no hablaba inglés, pero sabía lo que quería decir el mago de las tormentas. Y también sabía que el hombre le lanzaría un maleficio si no se levantaba. No era de extrañar que los magos de las tormentas fueran tan temidos si trataban así a los suyos, tenían que ser aún peores con sus enemigos. Los seguía así. No hay vuelta atrás. Y el maldito mago de las tormentas corría de un lado a otro con ellos, haciéndolo parecer fácil. La palmada en el hombro de Harry casi lo hizo caer de nuevo al barro, pero logró recuperarse y siguió tropezando. Le quedaban dos o tres vueltas alrededor del estanque. Algo así. Debió haber perdido la cuenta después de diez. Granjer. Fuerte Daid Meran. Buen Durí Denkans. Viar y Estidus Ulanxen. Al menos, Gemayini también estaba sufriendo, pensó Harry mientras veía a su amiga trotar delante de él, o una vuelta detrás, y Ginny la adelantaba. Su cabello y su rostro estaban manchados de barro, su ropa no lucía mejor y su expresión, en realidad, su expresión daba miedo, como si estuviera a punto de asesinar a alguien. Harry esperaba que fuera Hans. Weezy. Nichdu. Derandere Weezy. Los. Los. Das ist. Kinkinderunzu. Ren. Ron gimió como si se estuviera muriendo, pero el amigo de Harry logró obligarse a correr en lugar de seguir caminando pesadamente, alcanzando a Harry. Pensé que Oliver era. Logró decir Ron mientras jadeaba y resoplaba. Sí, respondió Harry. Oliver Wood había sido un maníaco, pero ni siquiera sus sesiones de entrenamiento habían sido tan malas como esta. Y Ron seguía corriendo, alejándose lentamente de Harry. ¿Qué le pasaba? Tanto miedo tenía de que lo maldijeran. En realidad no dolía tanto, no comparado con cómo todo su cuerpo estaba a punto de colapsar. Mientras intentaba alcanzarla, Harry vio que Ron miraba hacia un lado, hacia Gemma y Annie. Por supuesto, el estúpido estaba tratando de impresionarla. Harry se habría reído si hubiera tenido aliento de sobra. Era un buscador, no un corredor. Entonces vio a Ginny delante. La chica luchaba, su rostro estaba más rojo que su cabello, pero parecía feroz, inquebrantable, ardiente. De repente, Harry se dio cuenta de que todavía le quedaba un poco más de fuerza, lo suficiente para pasar junto a su novia sin desplomarse y morir, al menos. Y se obligó a sonreír en lugar de hacer muecas al pasar junto a ella. Y se arrepintió de inmediato cuando la pasó. Todo le dolía. Se estaba muriendo. Se estaba muriendo de pie, en ese barro. Voldemort se reiría cuando se enterara del innoble final de Harry, pero siguió corriendo, a paso lento, poniendo un pie delante del otro. Pasó por aquel lugar agradable y apartado junto al estanque donde él y Ginny se habían besuqueado y se obligó a subir la pequeña pendiente que conducía al campo de Quittich. Das Gans. Alto. Bramó Hans. Detener. Harry se detuvo, jadeando más que Dumbledore durante su última subida por las escaleras de la Torre de Astronomía. Probablemente también se sentía peor. Das Water Barnidge, Morganer Quarte y CHV Ceres Seiten. Hans los miró furioso. Sen minuten pause. Dan Hetz White. Peter. Wendidans in the future Robbenblitz blanks over. Verstanden. Verstanden. Respondió Gemmaíen y desde su lugar en el suelo. Gat. Sen minuten. Diez a Itlug. ¿Qué dijo? Murmuró Ron junto a Harry. Tenemos un descanso de diez minutos, pero tendremos que asearnos. Maldita sea. Harry escuchó a Ginny maldecir detrás de él. Quería contarle que ella había insistido en unirse a ellos, como había convencido a Ron. Todavía no lo sabía. Su amigo no hablaba, pero estaba demasiado cansado para perder el tiempo en eso. Necesitaba descansar todo lo que pudiera. Al menos el combate sería fácil después de algunas semanas de esto. La madriguera. Ater y Esticachpol. Devon. 28 de julio de 1997. Seis horrocruxes. Geller tuvo que contenerse para no maldecir en presencia de los niños en su tienda. ¿Qué maniático le partiría el alma, y no una, sino seis veces? ¿No había leído Voldemort lo que le había pasado a Erpo el loco? Probablemente no, si ese idiota hubiera empezado siendo adolescente. Hablando de magos oscuros precoces, convirtió su risa en una tos. Pero, ¿cómo podía Alves esperar que tres o cuatro niños buscaran seis, no cuatro horrocruxes? Ni siquiera la profecía respondía a esa pregunta. Alves debió haberse llevado sus razones a la tumba. Pero tenía sus razones. Geller lo sabía. Alves era un genio, no un jugador. Planeaba cuidadosamente, esperaba hasta estar listo y luego atacaba. Así fue como había vencido a Geller, después de todo. Lástima que no hubiera dejado ninguna información sobre sus planes, excepto el testamento. ¿Qué te dejó Alves? Preguntó Geller. Los cuentos de Videl Elbardo, respondió la muchacha. Granjer. Un desiluminador, dijo Weasley. Una snitch dorada, añadió Potter. La primera que capturé en un partido. Con la boca, dijo Weasley, riendo. Nada para mí, dijo el otro Weasley. Entiendo, dijo Geller. ¿Y el ministerio confiscó esos objetos? Dicen que tienen que comprobar si tienen alguna maldición, dijo Granjer, frunciendo el ceño. Solo quieren confiscarlos con un pretexto. No os preocupéis, le sonrió Geller. Si Alves hubiera querido que tuvierais esos objetos, vos los habría dado antes de morir. Son señuelos, distracciones para el corrupto ministerio. Así era Alves, astuto como una comadreja. Pero eso significa que no nos dejó ninguna información. La chica hizo pucheros como si eso fuera culpa de Geller. Casi le dio una palmadita en la cabeza para asegurarle que su amigo sabía lo que estaba haciendo. Estoy seguro de que lo sabía, pero se habrá asegurado de que la información llegue a ti cuando la necesites. Así fue como Geller recibió la varita de Saúco. Bueno, tenemos una pista sobre un horrocrux, dijo Weasley, el chico. Deberían hacer algo con todos esos Weasley. Es demasiado fácil confundir a uno con otro. Incluso dos eran gemelos. Lo robó un mago que firmó su nota con R.A.B. Probablemente sea un mortífago desertor, dijo Potter. Bien razonado, asintió Geller. También tenemos algunas ideas sobre los otros horrocruxes, volvió a hablar Granjer con expresión ansiosa. Dejó un horrocrux con Luches Malfoy. Puede que haya dejado otro con Bellatrix Lestrange. Ambos estaban entre sus mortífagos de mayor confianza. Y estaba obsesionado con Hagwebs, interrumpió Potter. Podría haber escondido uno allí. Dumbledore dijo que habría apelado a su ego ocultar algo justo debajo de las narices del director. Geller se frotó la barba. Eso sonaba lógico. En efecto. Por supuesto, no necesitamos buscar los horrocruxes. ¿Qué? ¿Ectrometros? Miró a los niños. Oh, ya que vamos a luchar contra Voldemort de todos modos, simplemente lo capturaremos y luego arrancaremos los secretos de sus horrocruxes de su mente y alma hasta que suplique por la muerte, si es necesario. Greta Galland, su torturadora de mayor confianza, no había sobrevivido a su derrota, pero Geller sabía lo suficiente sobre el trabajo de la bruja como para lidiar con cualquier señor oscuro, si no había nadie más disponible. Se dio cuenta de que los cuatro visitantes lo miraban boquiabiertos y se obligó a sonreír. Parecía que había ido demasiado lejos otra vez. Eso es sólo un último recurso, por supuesto. Si no encontramos todos los horrocruxes, seguían luciendo escépticos. Si encontramos uno, incluso podríamos usar una variante del encantamiento proteico para rastrear a los demás. Ah, sí, Granger se animó. No sabía que se podía hacer eso. Usé el encantamiento como medio de comunicación cuando estábamos formando el ejército de Dumbledore. Él la sintió, agradecido por la distracción. He oído hablar de eso. Ingenioso. Ocultar un camefgrupe secreto bajo las narices de esa bruja odiosa, lista para apoderarse de la escuela y luego deshacerse de la bruja usando a los centauros como secuaces. Alves había entrenado bien a sus estudiantes. Ella le sonrió. Sí, definitivamente otro que Trine. No estaba del todo seguro de si eso era algo bueno, que Trine era propensa a pasarse de la raya, por eso seguía en Prusia, reuniendo más reclutas, de esa manera no podía causar muchos problemas. Pero Granger era amiga de Potter, así que podía tratar con ella. La madriguera. Ateriesti Kachpol, Devon, 31 de julio de 1997 Harry Potter sonrió mientras se estiraba en su cama, mirando al techo. Hoy había sido uno de sus mejores cumpleaños, a pesar de las circunstancias. Había recibido la habitual mezcla de regalos considerados, útiles e inútiles de Gemayeni, los Weasley y la Orden, y los gemelos, respectivamente. La señora Weasley había preparado un gran pastel y habían tenido un partido de Kuitich improvisado que duró toda la tarde. Sobre todo porque ni Harry ni Ginny habían podido pescar nada después del entrenamiento matutino de Hans, pero había que aceptar lo malo y lo bueno. Todavía no podía creer que la señora Weasley estuviera a favor de la tortura que el mago de las tormentas llamaba, entrenamiento, pero Ron no había confirmado. Al parecer, ella pensaba que cuanto más duro entrenaran, menos tiempo y energía les quedaría para meterse en problemas. Suspiró. Ella tenía buenas intenciones, pero él sabía lo que significaba la profecía, y sus amigos no lo dejarían enfrentarla solo. Aunque, pensó Harry al mirar la cama vacía a su lado, Ron ya debería haber regresado de su rápido viaje a la cocina. Como si su amigo lo hubiera oído, la puerta se abrió. ¿Eres tú, Ginny? Ella le sonrió y cerró la puerta tras ella, en persona. Se dio cuenta de que llevaba de nuevo puesta su túnica de la casa de los faros. ¿Has visto a Ron? Preguntó, y luego se mordió la lengua. Quiero decir, ¿cómo le preguntaste a tu novia qué estaba haciendo en tu habitación y la de su hermano por la noche? Ella no frunció el ceño, sino que sonrió. Ron no va a regresar por un tiempo. Un movimiento de su varita cerró la puerta. Por un momento, Harry se preguntó qué quería decir. Entonces ella dio un paso adelante y se abrió la túnica. Él respiró profundamente. Eh, se lamió los labios. Todo empezó a tener sentido. ¿Estás segura? Preguntó, apartando los ojos de su pecho y mirándola a la cara. Ella sintió, aunque un poco lentamente, y juntó los labios antes de responder. Sí, tengo dieciséis años. Tú tienes diecisiete. Podríamos estar muertos en unos meses. Si Voldemort o sus mortífagos no nos matan, el entrenamiento de Hans lo hará. Se rió entre dientes ante eso, aunque sonó un poco forzado. Se sentó en su cama, cruzando las piernas. Sus piernas desnudas. Una vez más, Harry tuvo que obligarse a concentrarse en su rostro y a ponerse de lado. Ah, ella lo miró, con la mano recorriendo el borde del colchón mientras se lamía los labios otra vez. ¿Quieres? Por supuesto que lo hizo. Respiró profundamente. Sí, sí está seguro. Pagaría por esto mañana, pero no le importaba. No ahora. No con su novia sentada en su cama, vestida únicamente con una túnica fina y abierta. Ella sonrió y se quitó la túnica, dejándola acumularse alrededor de sus quederes, antes de inclinarse hacia adelante y comenzar a besarlo. La madriguera, Ather y Stikachpol, Devon, 1 de agosto de 1997. Harry estaba muy contento de que Gemahíe ni hubiera adquirido, no dijo cómo, un suministro de pociones estimulantes. Sin ellas, se habría quedado dormido a mitad de camino de la boda de Fleuryville. Hans no les había permitido saltarse el entrenamiento matutino y, como no había dormido tanto como debería, gracias a Ginny, apenas había logrado mantenerse despierto cuando se duchó al mediodía, antes de que empezaran a llegar los primeros invitados. No es que los demás lo hubieran hecho mucho mejor, por lo que él podía ver. Ginny no había dormido más que Harry, y tanto Ron como Gemahíe ni también parecían bastante cansados. Todos sospechosamente cansados, en su opinión, al menos significaba que Ron no se enojaría con Harry por acostarse con su hermana. Vamos, Harry, a bailar. Antes de que pudiera decir algo en respuesta, Ginny lo puso de pie y lo arrastró hacia la pista de baile que los Weasley, o habían sido los de Le Corp, habían colocado en el centro de la carpa principal. Estaba lleno de gente, en su mayoría, Belas y Weasleys, o eso parecía, pero podía ver a Gemahíe ni bailando con Cram, así como a Remus y Tonks, y a los gemelos con Alicia y Angelina. Sin embargo, Ginny les encontró un lugar y rápidamente se encontró con ella en sus brazos y recordando la noche anterior. Aunque cuando pasaron por la mesa principal, notó que los padres de Flair no parecían tan felices como él hubiera esperado. Los de Le Corp todavía no aprueban a Bill, susurró al oído de Ginny. Ella era muy cercana a su hermano mayor, así que lo sabría. No es eso, susurró ella. Flair les dijo quien está velando por la boda. Oh, eso causaría cierta inquietud, por decirlo menos. Una familia prominente de la corte francesa, mezclándose con el mago cruciano que casi había hundido a la Francia mágica hace 50 años. Sí, eso no caería bien en París. Notó que Cram tomaba asiento, luciendo tan a gusto como los de Le Corp. ¿Alguien le dijo a Cram también? No lo creo. Pero Ron habló con él hace un rato. ¿Una charla? Harry parpadeó. Oh, ah, ya veo. Harry estaba seguro de que Gemma Ian y solo tenía sentimientos amistosos por su cita del baile de Navidad. Pero Ron tenía una vena celosa. Bueno, a Harry no le importaba. Tenía a su novia en sus brazos y no tenía que preocuparse por su ex novio. Michael Corner y Deanne Thomas tampoco eran estrellas internacionales del Quidditch. Al menos, Harry notó que el padre de Luna no tenía problemas con sus invitados. El hombre llevaba el emblema de Grindelwald alrededor del cuello. Cuando terminó la siguiente canción, se inclinó hacia adelante y susurró, vamos a tomar un poco de aire fresco. ¿Ectómetros? Ginny lo miró. Podríamos ir al estanque, respondió. Es el lugar donde les gustaba besarse. Sus ojos se abrieron por un momento y sonrió. Oh, sí, buena idea. El aire fresco nos hará bien. Unos minutos después, llegaron a su lugar cerca del estanque. Un lugar agradable, fuera de la vista de la casa y de cualquiera que no estuviera corriendo alrededor del estanque. Y con césped suave que cubría una pendiente que era perfecta para besarse cómodamente. O lo habría sido. Alguien había comenzado a cavar un hoyo en la pendiente. No, un túnel. Harry miró fijamente la abertura, parpadeando. ¿Qué dióños? ¿Qué está pasando aquí? Ginny habló con más voz. Ah, señorita Weasley, señor Potter. Harry se dio la vuelta y Grindelwald se desvanecía ante su vista. ¿Estás disfrutando de la boda? Preguntó el anciano mago. Sí, lo somos, dijo Harry, asintiendo. Hasta que descubrimos esto, añadió Ginny. ¿Qué estás haciendo aquí? A veces, Ginny era un poco demasiado Gryffindor, pensó Harry. Ah, estamos cavando un túnel, explicó Grindelwald. Un túnel, dijo Harry. Sí, por supuesto. Después de descubrir que en realidad no hay ningún complejo subterráneo, a pesar del nombre del lugar, me encargué de rectificar esto. Grindelwald le sonrió. En unos días, la base estará mucho mejor protegida y tendremos instalaciones adecuadas para manejar a los prisioneros. Se volvió hacia la entrada del túnel. Esta será una de varias entradas, para permitirnos la máxima flexibilidad al responder a un ataque a las instalaciones. No es una base. Es nuestro hogar, murmuró Ginny. Y una casa necesita protección, continuó Grindelwald con tranquilidad. Aún estamos trabajando en la mejor manera de trasladar la casa señuelo bajo tierra. Harry se aclaró la garganta. ¿Has hablado de esto con la señora Weasley? No quería molestarla. Debe estar muy ocupada con la boda, respondió Grindelwald sonriendo. Y estoy seguro de que se alegrará de saber de las mejoras que estamos planeando. Aún no has conocido a mamá, ¿verdad? Dijo Ginny y luego miró a Harry. Si ella te culpa, ¿podemos mudarnos a Grindelwald Place? Harry esperaba que estuviera bromeando. La madriguera, Ateriesti Cachpol, Devon, 2 de agosto de 1997. Gellert Grindelwald frunció el seño cuando inspeccionó el primer piso de su nueva base. La señora Weasley no había estado tan agradecida con la base como él esperaba, como si unas cuantas cavernas nuevas debajo de la casa tuvieran un impacto significativo en su estabilidad. Todos podían ver que preferiría desmoronarse antes que hundirse en el suelo. Sin embargo, él le había asegurado que no excavarían debajo de la casa. Como resultado, tendrían que mover las habitaciones principales un poco hacia un lado y mover la ubicación de la entrada principal de la casa al cobertizo. Pero sus zapadores magos de la tormenta sabían lo que hacían y ajustarían sus planes en consecuencia. En unos pocos días, esta sería su primera fortaleza en Inglaterra. Dejaban que Voldemort los atacara aquí, sus mortífagos se desangrarían. Bueno, las protecciones serían un poco débiles al principio, pero eso no se podía evitar sin prisioneros para usar como sacrificios. Cerró los ojos e hizo una mueca. Otro lapses. La magia de sangre no estaba bien, sin importar cuán fuertes fueran las protecciones de sacrificio. Aunque, las protecciones de Potter también se basaban en un sacrificio de sangre, y a Alves le había parecido bien. Incluso las había alterado, según el chico. ¿Eso no significaría que usar sacrificios de sangre para proteger la base y la madriguera también estaría bien? Tendría que pensarlo un poco. Alde sin duda preferiría que murieran sus enemigos en lugar de sus amigos, pero no le gustaría sacrificar a sus enemigos. Había sido inflexible al respecto cuando habían estado haciendo planes juntos, pero eso había sido hacía más de 70 años. La magia había avanzado mientras tanto. Bueno, no en esa área, sino en general. Eso debería contar si uno miraba el panorama general. Todavía estaba reflexionando sobre este complejo problema moral cuando llegó a la puerta trasera de la casa señuelo y escuchó el alboroto en el interior. Frunciendo el ceño, entró. ¿Qué había sucedido? El señor Weasley había descubierto que el señor Potter se acostaba con su hermana y la había denunciado como una rompehogares. No, parecía que la conmoción se centró en ese ore confundido. El señor Sacklebolt, en el sofá. El ministerio ha caído. Lo oyó balbucear Gellert. Zendier está muerto, al igual que sus guardias, aquellos que no fueron derrotados por Voldemort. Conseguí escapar con Tonks antes de que nos atraparan, pero estuvo a punto de ocurrir. Sabían que éramos miembros de la orden. Bueno, cualquiera lo habría sabido, pensó Gellert. Sacklebolt era bastante despistado. No era ideal para un espía. Sacudió la cabeza. Alves probablemente se compadeció del buen hombre. Sí, dijo el señor Weasley, con cierta dificultad. Su esposa intentaba aplastarle las costillas. Afortunadamente, Percy y yo fuimos advertidos y también pudimos escapar. Slap, susurró Potter. Conoce a demasiados miembros de la orden. Slap. Gellert frunció el seño. ¿El asesino de Alves? Pagará. Quiero decir, será llevado ante la justicia. Con extremo prejuicio. Pero el ministerio ha caído. Esto es una catástrofe. Exclamó la señora Weasley mientras abrazaba a su marido. Muchos de los miembros de la orden parecían compartir esa suposición, advirtió Gellert. Tendría que corregirlo antes de que su moral se desplomara. El ministerio en realidad no importa, dijo, que, Gellert asintió. Si fuera importante, Alves habría sido ministro. Es obvio que no consideraba que el ministerio mereciera su tiempo, y por lo tanto perderlo no es un revés en absoluto, es una oportunidad. Sonrió. Todos nuestros enemigos se reunirán allí, pensando que han ganado, hasta que podamos eliminarlos de un solo golpe. Asintió. Fuego maligno debería ser suficiente. Fienfier. Era la señora Weasley otra vez. Tal vez fuera dura de oído, lo cual no era de extrañar, dado lo fuerte que le gustaba hablar de los asuntos. Sí, Fienfier, repitió Gellert. Dado que el ministerio está aislado, eso debería limitar los daños colaterales. Está en el centro de Londres, Magel, exclamó la joven bruja nacida de Magels. Ranger, realmente tenía que aprender sus nombres uno de esos días. Cierto, me olvidé de los Magels. No importaban hace 50 años. Los Magels estaban tan ocupados matándose entre ellos que Gellert había podido actuar sin preocuparse por el Estatuto del Secreto. Siempre y cuando matara a todos los testigos y luego hiciera estallar la zona. Hablando de eso, aún podemos culpar a las bombas incendiarias por el fuego maligno. No, ¿qué? Bombas incendiarias. Esos cilindros de metal llenos de líquido inflamable que a los Magels les gusta arrojarse unos a otros. Estaban de moda en Prusia la última vez. Granger no era hija de Magels. Debería saber estas cosas. Pero a juzgar por su expresión de asombro, no la sabía. Supongo que ya no hacen eso. Eso complicaría las cosas. No podemos desatar el fuego infernal en Londres. Gritó Granger. ¿Era pariente de los Weasley? Sin duda encajaría perfectamente. Bueno, creo que quieres decir que no deberíamos. La corrigió. Sin duda podemos. Pero no deberíamos. Alves también había dicho algo sobre eso. Geller parpadeó. ¿Tal vez alguien sabe si Alves ha usado fuego maligno últimamente? No, aparentemente no. Eso complicaría las cosas. Un poco. A menos que inundar el ministerio con gas venenoso y luego lanzar inferi sobre los sobrevivientes también fuera inaceptable por alguna razón u otra. La madriguera. Ateriesti Kachpol. Devon. 4 de agosto de 1997. Grindelbelt en Gran Bretaña. El ministro Skrindier ha sido asesinado. El nuevo ministro Tickney se pide ayuda extranjera para combatir esta amenaza. Los hijos de Muggles están bajo sospecha. Gellert Grindelbelt miró fijamente los titulares del profeta. Tenían demasiado sentido o muy poco. El señor Potter estaba leyendo los artículos con sus amigos. El duque de Orleans está enviando a sus chóndoros magiques para apoyar al ministerio de Gran Bretaña contra Grindelbelt y sus magos de la tormenta. La Polonia mágica también ha prometido su apoyo. Los países alemanes están deliberando sobre el tema. La Prusia mágica aún no ha hecho comentarios. Levantó la vista y miró a Gellert como si eso fuera culpa de él. Voldemort está tratando de conseguir que la mitad de Europa mate por él. Y ya están hablando de detener preventivamente a los nacidos de Muggles para su propia protección. Añadió Granjer. Están afirmando que todos los nacidos de Muggles son un riesgo para la seguridad, propensos a unirse a los magos de la tormenta. Bueno, los hijos de Muggles constituían una parte desproporcionadamente grande de mis fuerzas, explicó Gellert. También eran los más entusiastas. Como la mayoría de los gobiernos estaban dirigidos por sangre pura para sangre pura, era natural que los hijos de Muggles buscaran otras oportunidades para progresar en la vida, como alistarse con Gellert. Pero este es un cambio inesperado. ¿En serio? ¿Es un acontecimiento inesperado que Gran Bretaña se haya convertido en el campo de batalla de Europa? Preguntó Potter. Gellert asintió. Sí, exactamente. Nunca luchamos en suelo británico durante la guerra. Prusia, Francia, los estados alemanes más pequeños. Polonia, por supuesto, para mantenerlos alejados de nosotros. Escandinavia no fue realmente una batalla, más bien una conquista. Tan pronto como se enteraron de mis planes para los derechos de los hombres lobo, se sumaron. ¿Pero Gran Bretaña? No. Supongo que es el turno de Gran Bretaña. Es el turno de Gran Bretaña, escupió Potter. Bueno, no creo que lo hayan planeado así, explicó Gellert. Pero esto complica las cosas. ¿Por qué este señor oscuro no podía tener la cortesía de batirse a duelo con él para que pudieran terminar con esto de una vez? Así era como se resolvían esos conflictos. Alves había derrotado a Gellert, poniendo fin a su guerra. Potter había derrotado a Voldemort, poniendo fin a esa guerra civil. Pero Voldemort había huido de Gellert. Y ahora media Europa venía a entrometerse en este conflicto. Suspiró. ¿Por qué no podían dejarle acabar con Voldemort antes de reaccionar de forma exagerada? No era como si fuera una amenaza para ellos. A Alves le gustaba decir que hay que hacer lo correcto, no lo fácil, pero no quería decir que lo correcto no debería ser fácil. Bueno, en su época se había enfrentado a peores adversidades. Bill Fain, Biller, como decía el dicho. Y una vez que hubiera derrotado a Voldemort, explicarle a los franceses que esto fue solo un malentendido debería ser fácil.